Casi ocho horas fueron necesarias para que el Senado de la República discutiera y aprobara la reforma constitucional que amplía la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta 2028. A la mayoría de Morena, PT y el Partido Verde se unieron nueve senadores del PRI y dos del PRD para sumar 87 votos a favor, frente a los 40 en contra del PAN y Movimiento Ciudadano. Así se avaló el dictamen que incorpora distintos mecanismos de control parlamentario a las Fuerzas Armadas, define criterios de su actuación, crea una comisión bicameral y establece un fondo permanente de apoyo a estados y municipios a partir del presupuesto de 2023. Esto llevó a que personajes como el senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, modificara el sentido de su voto inicial, así como el de su compañero de bancada, Antonio García Conejo. Y aquí ya se ha reconocido en tribuna que se mejoró, que no satisface, está bien, pero que se mejoró el documento y que tiene adiciones importantes, no lo pueden regatear, de verdad, no se puede regatear. Y es un marco constitucional. De igual manera, este nuevo dictamen provocó una división al interior de la bancada priista. De manera contraria a lo que había manifestado días anteriores su líder, Miguel Ángel Osorio Chong, tuvo un voto dividido y su rechazo se redujo solo a tres senadores, Claudia Ruiz Maciú, Beatriz Paredes y el mismo coordinador. Por eso impulsamos un debate en el que se escucharan todas las voces y se privilegiara la búsqueda de consensos. Valoro que haya habido apertura para ello. Valoro que se haya reivindicado la función del Poder Legislativo. Valoro que se apueste al diálogo no como una concesión, sino porque es una obligación de toda mayoría que se estime democrática. Valoro que se haya robustecido el dictamen a partir de las propuestas y argumentos planteados por algunos legisladores de la oposición. Los votos de la oposición que permitieron que la cifra de 86 votos se viera superada fueron los siguientes. Por parte del PRI fueron los senadores Manuel Alorbe, Nubia Mayorga, Jorge Carlos Ramírez Marín, Verónica Martínez, Mario Zamora, Silvana Beltrones, Eruviel Ávila, Carlos Aceves del Olmo y Ángel García. Por parte del Grupo Parlamentario del PRD fueron su líder Miguel Ángel Mancera y el senador Antonio García Conejo. La fractura al interior de estas bancadas también provocó el denominado Bloque de Contención, grupo formado en el Senado con el objetivo de frenar o modificar los proyectos legislativos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este bloque nació en 2019 a la luz de la aprobación de la reforma que creó la Guardia Nacional y que se consolidó en abril pasado cuando rechazó la reforma presidencial en materia eléctrica. Ahora posiblemente ve sus últimos días tras esta discusión sobre la ampliación del tiempo en que las Fuerzas Armadas actúen en el territorio nacional. Y así, la oposición pone en entredicho que próximas iniciativas que sean presentadas por el Ejecutivo Federal como la electoral no puedan ver la luz. Por el contrario, su aprobación inaugura una nueva etapa de deliberación pública. Aprobado en lo general y en lo particular. Con información de Emerson Segura, Canal 14.